¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro pueblo Ya no quedaba nada que llevarse Para reducir tu culo a cenizas Tenéis que detenerlos ¿Qué es lo que han hecho? Hein Es capaz de cambiar su punto débil Solo un erudito Tiene el poder para descubrir sus engaños Y muere Ahora hay que cambiar el trabajo De uno de nosotros Por un erudito O se puede hacer una vez llegados allí Entonces cambiaré a Miguel seguramente Se cambia por... Lo voy a hacer una vez Lo cambio por erudito Realmente... Bueno Me mola mucho A ver, lo cambias por erudito Le das lo que sea Le ponen lo que te han dado Vaya, o sea, te lo ponen para que hagas lo que hagas El erudito puede estudiar Y estudia el punto débil Entonces no hay que... No es útil Hacerlo Porque yo no lo quiero Yo no quiero tener ni un serudito O sea, no me importa para nada O sea, tener el mago rojo No, trabajo, trabajo Ay, de Stanley Parable Yo que está jugando Duques, yo quiero jugar Vale, tenemos mago rojo Y cuando sea la hora Lo cambiamos Y con el mago negro Le vamos haciendo... Le vamos haciendo cosas Hielo Esto y esto Muy bien Uh, ya estamos Vale Vale, después iremos a Gisal Que es el lugar donde te compran las llaves De momento vamos a matar ya A Hain Asa Vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo Tienes que ir a otro... A... A todo cool Tal cual, eh ¡Hala! Un neptodragón verde Suerte que no es un neptodragón verde Es cualquier bicho que se inventen Serpiente marina, eh ¿Oí o no? Serpiente marina Lo que tú digas, colega ¡Qué triste, tío! Para mí me arco Tengo que comprarle algo Tengo que comprarle... Lechitas, tío Si no es muy triste ¡Achus! También es tortura ¡Achus! ¿Ha atacado dos veces? ¿Por qué? ¿Por qué ha atacado dos veces? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es más guay que los demás? ¡Ay, qué mierda eres, hijo! De verdad Es que no te soporto Flechas, flechas ¡Ja! Muerto ¡Qué mala es el caballero cebolla! ¡Estoy inútil! A ver si sube a tu nivel de trabajo, leñe No eres nada No haces nada Nos han dado una llave Es que no sé si la necesitaremos En el este del castillo, ¿eh? Por eso no lo voy a usar en lo de... El castillo El castillo O sea, no sé si la necesitaremos usar en... En el... En el árbol El lugar donde vamos ahora La mazmorra esa que se hace ahora No sé si habrá que usarlo allí O... O si podemos usarla directamente De todas formas es eso En Guisal Compraremos Muchas Porque es que luego Hay un momento Que yo Eh... Hay una cosa Que si no la haces Si no compras muchas llaves Hay un momento en que te quedas atascado Y creo que no puedes pasarte el juego Porque no puedes... Mierda, no es aquí Porque no puedes... Yo no puedo avanzar más Lo intenté en la DS Y pasa que te quedas atascado Que te necesitas llave Una llave para entrar en una puerta Pero no una Sino muchas Necesitas muchas llaves para entrar en la puerta Pero si no... Si no te... Si no has comprado, ¿qué? Porque no es que digas Vale, con la llave del enano Me basta Es que Te da muy... Te da... Te tienes que abrir un montón de puertas Y no... Y no sabes cuál es la buena Entonces Con una llave no te sirve Al menos esa... Esa... Eso Eso me pareció a mí Vaya Pero no sé A lo mejor me equivoqué A mí me dio esa sensación O sea, tú vas a... Defender Porque no quiero que gastes tu flecha Al menos de momento ¡Ah! Desde que se lo carga un golpe De momento el guerrero es el más fuerte El guerrero Se mantiene así Hasta el siguiente cristal Una vez tengamos el siguiente cristal Se queda en su trabajo Verdadero ¿Qué será? ¿Qué será? Ya lo veremos Descubriremos próximamente Vamos a guardar Porque Una vez que entremos en el castillo No salimos Hasta que matemos a Heine O muramos Vamos para adentro Yo creo que tengo el nivel suficiente El grupo ha sido inmovilizado ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¿Qué nos han hecho? ¡Apresadlos! Llevadlos al castillo de Heine Serán unos excelentes esclavos Tío, la esclavitud no está abolida Desde hace muchos años En este mundo también ¿No has visto un solo esclavo En el mundo de Final Fantasy? ¿Sí? Uf ¿Dónde estamos? Hemos sido encarcelados Investiguemos los alrededores Este castillo es un árbol viejo Del bosque viviente Heine lanzó una maldición sobre él Y talló túneles En el interior de su tronco Y no es una tarde, ¿verdad? Se tira una mañana Ese es el rey ¿Ves cómo digo Solo él mismo Cambiando el pelo? Soy el rey Arbus El dueño de todas las tierras Al norte del desierto O lo que es lo mismo El rey de un reino vacío Ahora que Heine Ha hechizado a mis soldados Para que actúen bajo sus órdenes Había depositado mi confianza en él Su tradición es Ah, no es Dos Su tradición es imperdionable Majestad ¿Os encontráis bien? Estoy bien, gracias Pero quiero pediros un favor Derrotaba a Heine Heine Hitler Vale Heine era el consejero Alcanziante al rey Arbus Pero después del terremoto A la oscuridad Corrumpió su corazón Pues sí Porque luego no es Un tío normal ¿Sabes? Ah, y está abierto Ah, perfecto Qué gran cárcel, ¿no? Jo Está abierta, ¿eh? No sé vosotros No sé si lo veis Les tengo que haber abierto No sé Se les ocurrió Esto producido Esto tamaño Ya no me hace falta Hay un pequeño agujero En la esquina derecha Buena suerte Minimalia No hace falta que lo Vaya Vale, es que lo viene va a ficar No sé si es No sé ni lo ha detallos No se le ocurrió No sé si es No sé si es No sé si es No sé si es No Algún día aprenderé Cómo hacer que eso no pase O sea Ya está, lo quitas ya, eh Vamos a quitar Teleportar Y vamos a aprender Electro más Porque la usaremos más, vaya O sea, en Heine Le miras el punto débil Y te, y lo O sea, miras el punto débil Y usas la magia Conforme a ese punto débil Esta sagrada, vale, bien Esta para Germán Por eso se dice lo del eurito No es obligatorio, pero es lo más recomendable ¡Hala, cómo mola ese demonio, ¿no? ¡Hala, cómo mola! ¡Mola como un montonazo! ¡90! ¡Wa! ¡Hala! Vaya capón me ha dado Quizá debería Quizá debería Pararme un momento A subir un poco el nivel Nada, lo hemos matado Seguimos Seguimos adelante Somos hardcore Tenemos Total, solo tenemos a una Tía Inútil Que hace magia Indecente E inútil Y que sus espadas No hacen nada Que puede llevar todas las armas que quiera El caballero de cebolla En eureka Se lo pasa muy bien Porque en eureka Hay armas Armas que no Que luego no usas Armas que no puedes usar Son muy Para trabajos muy Concretos Vaya Entonces está muy bien Tener un caballero de cebolla Que puede usar de todo Le pones las armas mejores Que no sean útiles Pero bueno Como vamos a tener el caballero de cebolla Ya para siempre En principio Debería empezar a subir Nivel de trabajo Y dentro de poco Y dentro de poco Irá mejor Empezará A quitar más Y a ser más útil De momento Este bicho es muy tocho Ahora Me da miedo Llevar la espada de hielo Con Lu Con Angel Porque como Hain No sea Vulnerable al hielo Le va a quitar menos Por aquí Vale Con la de fénix Te he dado muchas Ya sabes lo que va De Hain No me acuerdo Mucho Como era la batalla Pero molaba bastante Haz un piro ahí Tu ataca Que las flechas Se agrada En principio Al faraón Debería hacerle más Pero vaya En principio Vaya Dime que lo matas Por favor LOL No me lo esperaba Ay Dios Ay Dios Que me mata Ay Dios Ay Dios Toxis Ay ha fallado Mierdas Ha fallado Ay Dios Mátalo Mátalo No 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 Que tonto eres Jajaja Bueno me lo has atacado A él Y no a la No a la Ala se ha quedado A uno Se quedan siempre A uno Por algún motivo No creo que Azar me parece raro Mejor tienen que quedarse A uno Bien Nivel de trabajo No serás tan unido Porque mira esto Condición 8 7 7 8 8 8 16 16 16 Es que sube 500 La ultrapoción De momento Todavía sube 500 De vida Todavía son Rellena la vida Entera Luego ya más tarde Son inútiles Pero de momento Vale No me fío Atacadle todos a ese Que muera el primero Luego ya que muera el otro Pero de momento Que muera ese Luego que El otro no hay prisa El otro que muera Es pues Pero de momento Que se muera ese Ya está Mátalo Ahora Allá le podéis atacar Todos a ese 92 Va subiendo Poquito a poco El ataque El daño que le hace Muy poquito a poco Pero va subiendo Vale Vale Muy bien O sea Este hace 191 Y el otro Hace 91 Pues el doble El de trabajo No Yo quiero el nivel De trabajo De Noelia Lo único Me importa Ahora Ostras Es aquí Donde habrá que usar Las llaves Mágicas Los morobes Adiós Que este Pega fuerte Ojo Se pega muy fuerte Au 105 Uy No ha muerto Flechazo 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 No Ataco al primero Tío Injusto Ahí un poco Lo del ataque Primero Lo hace quien quiere Vale Nivel de trabajo Vale Están abiertas Bueno Estarían cerradas Tira de Zeus 3000 Giles Vale Te da objetos De estos De ataque De magia Otro Vale Tu 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 Hace una omnicura Ahí bonito Y si Y seguí atacando Tú que eres la inútil ¿No? Vale 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 Siendo flechas sagradas Debería hacer más Contra un demonio Demonio tal cual O sea No es nada más que un demonio 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 Ahí la omnicura Ha sido también cacota Vale muerto Yo creo La maga blanca Si le hubiera atacado La maga blanca Me sale Si le hubiera atacado Noelia Que no quiero Que subas de nivel Quiero que subas De nivel de trabajo No me interesa Tu nivel real Ahora mismo No me interesa Nada Antes era al revés Antes Interesaba solo el nivel El nivel de trabajo Era cacota Ahora me interesa Lo otro Vale En cada esta te dan 3000 Giles Y un hechizo de elemento Y un hechizo de elemento Atacar Atacar Y atacar Por si acaso Dividimos un poco el ataque Pero en principio Está hecho para que Uno muera Y el otro se quede tocado Este principio Me iría a morir ¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¡Ceguera! ¡Mierda! Ceguera 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 ¡A ver! ¡Espada de reyes! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bruta, ¿no? Sable gelido por salamandra. ¡Oh, por los libros! ¡Los libros son más fuertes! ¡66, 66! Es que el problema es que los libros hacen igual, daño de elemento. Al fin y al cabo es eso, haces daño de elemento. Y daño de elemento no está bien en este... ¡Hombre! Podemos cambiar el equipo al principio de cada... Como seguramente el erudito analice antes... ¿Qué es eso? ¡Durahan! ¡Qué asco! Creo que no lo había visto nunca, ¿eh? ¿Este bicho? ¿Este bicho? ¿Este bicho? ¡Ay, qué miedo! ¡Un cliente sin cabeza! ¡Es una tía sin cabeza! ¡Uh! ¡Dos! ¡Dos ataques! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que es muy fuerte! ¡Ay, que es muy fuerte! ¡Ay, que es muy fuerte! ¡Ah! ¡Muere! ¡Eh, pues será! Eso no ha sido... No ha sido... No has andado con tonterías, ¿eh? A ver... Vale, de momento así aguantamos... Hasta el final... ¡Eh! ¿No había un secreto? Parecía que sí. Podemos cambiar el equipo... De la... De la personaje... Durante la batalla... O sea que es analizar y cambiar el equipo, supongo... Cuando sea fuego... ¡Oh! ¡Cofre! ¡Cola de Fenix! ¡Te da un montón! ¿Cómo sabe el cabrito que la van a editar, eh? ¡Oh! ¿Esto me cura? No... A ver, ya está bien... El Elixir te recupera toda la vida... Y todo el mana... Es lo único... Que regenera mana... El Elixir... ¡Au! ¡Ah! ¡Son muy fuertes! ¡Hate me va a dar pa'l pelo, eh! Debería subir nivel... Pero aquí... En esta mazmorra... Como está el... Como está la cosa esta... Que... Que te regenera toda la vida... Al principio... Deberías estar en esa cueva ahí... Dando vueltas... Y después... Tomas ahí... Bebes... Y ya está... Lo que hay que hacer... Si me mata Heine... Lo haré... Un rato... Y luego ya mataré a Heine otra vez... Y ya está... Es que el juego... Como he guardado... He guardado, no sé... Y si no, ha sido antes de entrar en... En el pueblo... O sea que no pasa nada... No... No se la me mata... En serio... Bueno, estos son mierda... Estos son mierdecillas... Pura... Y la espada de reyes... Qué guapa es... Esto épica Como aciertes Ah, ha fallado Pringado What? What? ¿Por qué has fallado esos dos golpes? Con el puño ese letal Eso es muy ridículo, eh, Noelia Nah, tío No me queda más para... No me queda para curar ese estado Tendría que haberle puesto a la chica luz El hechizo luz Te quita la ceguera Sí, pues Como tengamos que ir a este con este ciego Espera, es por ahí Creo A ver, sí ¿En serio? Nah, tío, otra vez no Si es el mismo todo el rato Ostras, ahora puede fallar Ah, no tengo tan claro What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué falla, tío? Ha quitado bastante para estar ciego Eso hay que decirlo Nooo, ¿en serio? Falso Falso Me quitan mucho, tío La armadura no tiene que ver, creo Que sea... Esa tía sea mierda La ceguera no hace nada, eh Antes hacía más... Yo creo que antes hacía más Mi... Mi punto de vista es que antes la ceguera... Antes Yo recuerdo la ceguera mucho más Mucho más fastidiosa Arco runico Ah, ¿no puede llevarlo? Será para magos blancos, ¿verdad? Arco runico 42 No puede llevarlo el mago negro Qué asco, ¿no? Ya estamos con las peleas Va, tío Huye, 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 huye No me apetece ahora... Meterme en bullas Fracasado Nos pega porque sí Y tiene éxito Un poco falsete Ah, eh Un poco falsete es, eh Vale, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Ostras, lo que nos va a costar Heine Si lo matamos Nos va a costar... Está aquí, ¿verdad? Sí Pues sí Vamos a usar... En serio no tengo nada para quitar la ceguera No, no hay nada para quitar la ceguera Vale, vale, vale Ahora hay que ponerse al erudito Que va a ser cacota gorda Y probablemente muera Pero bueno El problema es ese Que hay que ponerse un erudito Muy bien Vale, equipo Mano derecha Bueno, a ver, se lo cambiaremos Se lo cambiaremos cada turno Magia Hace magia, ¿no? Sí, puede hacer cura Y ya está Un poco más ¡Oh, sea! Ven aquí Heine Mealo Parece un pirata Ah, el poder de la oscuridad Tiene la belleza inigualable De un negro tapiz de caos y dolor Tapiz sobre el que pintaré mi reino de pesadilla Con esta fortaleza Los soldados de Argus y el poder de la oscuridad Dominaré el mundo Todos queréis dominar el mundo Ya es hora de acabar con vosotros Tienes pelo de payaso Míralo Míralo que miedo da Equipo Vale De momento Ímpetu Tú vas a estudiar Tú de momento No vas a hacer nada Tú estás te quietecita No, no, no ¿Mi juego? No, no, no Tú ya te lo he dicho A ver Hay algo así Que puedas hacer útil No No, no hay nada. Usarlo, que causa daño de elemento fuego. En un momento, pégale y ya está. Y tú igual, tú pégale y ya está. Empezamos bien. Ya está, o sea, le ha bastado un golpe. Hey, vida y maná. ¿No detecta en ningún punto débil? Todavía no tiene. Todavía no se ha puesto. El mariquita. Se puede poner, pero no se lo ha puesto. ¿Por qué? ¿En serio no detecta ninguno? Es que entonces... No sé. Va, ahora. Ahora tiene punto débil. La mata. La mata. La ha matado. O sea... Es... Buah, tío. Es un... Un asco, tío. O sea, tan asquero. Tan asquerosamente débil. La cura primero para que después Hain la mate de un golpe. Eso no lo sabéis, ¿verdad? ¡Ey! ¡Vida! De mi vida, rayo. Ahora es el rayo. Ahora le pega. ¡Ja, ja, lo otro! Tiniebla. Bueno, con tiniebla puedo sobrevivir. A mí tiniebla me da un poco de igual. Ya que acierte, me da igual, tío. No es lo peor que me puede pasar. Vale, daño de elemento rayo. Vale, tú vas a usar una ira de Zeus. Tú vas a usar un objeto. Una ultra poción en ella. Tú vas a hacer un electro más. Tú lo vas a hacer un electro más. Ultra poción en ella. Muy bien. No, 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 no. Barrera mágica. Tendría que haberlo curado. Tendría que acordarme que solo le dura un turno. Cambia, cambia cada turno. Si le da, cuando le das el punto débil, lo cambia. O sea que, fíjate. Le das un ataque con el punto débil y cambia de ataque. Ahora este le va a quitar cero, o muy cero, ¿no? Cincuenta, nada. Ahora, tú. Úsalo. Tú, cúralos a todos. Y tú también, cura... Cúrate a ti, porque... ¿A qué acierta? ¡Qué estúpido, tío! ¡Qué ridículo! ¿A quién se lo va a dar? ¡A sí mismo! ¡Ah, claro, hombre! Lo que tú quieras. Nada, qué ridículo. ¡Fuego! Ahora es fuego. A ver... Entonces, tú... Cola de fénix a él. Tú. Ultrapoción a él. Y tú... ¡No tengo piro más! No me lo creo. No tengo piro más. No tengo piro. Tengo que usar algo. Un trozo de bomba. ¡Desastre de partida! Pienso que solo pega una vez y después... No, ¿en serio la ultrapoción ha salido antes que lo otro? ¿De verdad? ¿Ha usado primero la ultrapoción y luego la cola? ¿De verdad? ¡Macho! ¡Macho! Un poquito, ¿eh? Un poquito de... De decir... ¿No? Es que va a volver a usar la cosa esta, ¿eh? Va a volver a usar la barrera... Y... Y atacará. Barrera y atacará. Estoy seguro. Si hiciera barrera y un... Vale. Si hiciera barrera y toxis, estaría bien. ¿Vale? ¡No! No usa la barrera. Bueno, le quitamos un poquito. ¡Ah, nada, tío! ¡Esto es basura! Ahora no podemos estudiarle. Va a usar la barrera. A lo mejor podemos usar el hechizo antes de que use la barrera. ¡Ah, no! No usa la barrera. Bueno, entonces... Bueno, eso le quita más. No la ha usado todavía. No la usa por algún motivo. ¡Ay, qué justo está esto! No, no confío en matarlo, ¿eh? No, o sea, no creo que lo vayamos a matar. Pero bueno. A ver... A ver... Equípate con... Ponte una salamandra. No, atacar no. O sea, impetú. Que hace daño a elemento fuego. Tú estudiale, porque no va a durar mucho esa tranquilidad. Tú haz una omnicura otra vez. Que no tienes piro. Y tú... Es que no va a durar la barrera. A ver, un piro y ya está. No se quita la barrera, ¿eh? Ahora. Justo ahora. Vale. La salamandra también le va a quitar muy poco daño. Cuidamos. Rayo, otra vez. Me queda solo un electro más, ¿eh? Solo uno. ¡Oh, 300! Me ha quitado bastante. Vale, no vamos mal de nada. O sea, ahora podemos... A ver. Tú. Quítate esa caca y ponte... Usable serpentino. Y asimpe tú. Cúranos a todos un po... Espera. Cúranos a todos un poquito. No, no defiendas. Sí, hombre. Va a defender tú. Vale, ya no puede hacer electro más. Así que que use objetos. Ultrapocionen... ¿Y tú? Suerte. ¿Qué? ¿Qué? Anda ya, falso. Falso. Se la ha vuelto a cambiar, tío. Se la ha vuelto a cambiar. Pero si no había recibido ni un golpe. Anda ya. Anda ya. Falso. Se la ha vuelto a cambiar. No queda nada, ¿eh? Tiene que darle nada. Estoy seguro. Nada. Vamos a seguir intentándolo. Elixir, no. ¿No me quedan ultrapociones? Usa elixir. Y tú, nada. No, espera. De hecho, no uses elixir. Tú sí, usa. Tú usa. Cola de fénix. No, espera. El primero... El primero en hacer algo... Será... El mago. O sea, usad pociones. Y tú, usa la cola de fénix. Morfeo. Fallará, 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 fallará. ¡No! No, tío. Al que importaba. Al que importaba. Al único que importaba le ha tenido que dar. Vaya mierdaza. No tengo hierba. No. Para despertar. Era... Una cosa llamada campana, creo, tío. Oh, tío. Equípate el hacha. Y tú, no sé, tío. No sé qué hacer. Ah, intenta revivirlo otra vez, pero va a morir. Ahora le atacará a ella, verás. No, le ha atacado a él. Ah, falla mucho, tío. Falla más que una escopeta de feria. No sé qué hacer. Es que tienen que usar... Tengo que usar objetos. Un elixir. Vale, a ella. Tú, analiza. Analiza, analiza. Tú, haz una... No puede. No puede hacer Omnicura porque aún no tiene toda la magia. Pero la va a tener. Lo mejor es que la va a tener. Y mis pociones. ¡Bat! No tengo ni una. No tengo ni una. No tengo ni una poción, tío. A ver, quítate. Quítatelo todo. Ataca. No. Ah, sí. Ya está, tío. Se iba a morir. No, tío. A él no. Rayo. Ah, vale. Está el otro vivo. Ah, bien. Ah, no puedo hacer más. Tiene que tomarse un elixir él. Se lo voy a dar a él. Incluso. Incluso. Va a morir el otro. Va a morir el otro porque tiene muy poco de vida. Y el elixir lo he gastado en el que está totalmente de vida. Pero. Ah, lo matará. Ah, no. No lo ha matado. Perfecto. Bien. No sé qué magia es. Voy a hacer la que sea. Esta. Que aún no ha salido. Por ejemplo. Es piedra, papel o tijera. Es intentarlo. Y ahora ataca. Uno de esos dos los mata. Tiene que atacar al mago. Fuera. Fuera. Ah, tío. Tiene que estar a nada. ¿Por qué no he estudiado? Qué tonto soy. No he estudiado, tío. Tenía que estudiar. Este tenía que estudiar. Y tú intenta con Spiro. Yo qué sé. Vamos, 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 vamos. Dime que es Spiro. Dime que es Spiro. No, es rayo. No, ha cambiado otra vez. Ay, Dios. Qué tenso. Ha cambiado otra vez. Dime que era Spiro. No. Sería hielo. ¡Oh, le he matado! ¡Oh, le he matado! Quiero llorar. ¡Muere, hijo de puta! ¡Huye! ¡Huye de ahí! ¿Un terremoto? ¡Tara, ta, ta! ¡Gracias, guerreros de la luz! ¡Ajá! ¡Lo he matado! ¡Las paredes están hablando! ¡Soy el árbol viejo del bosque viviente! ¡Hein lanzó una maldición que me tenía preso de su voluntad! ¡Eres un mierda! ¡Pero vosotros me habéis librado de las cadenas! ¡Gracias de nuevo, guerreros de la luz! Ahora liberaré a todos los cautivos dentro de mí y los devolveré a sus hogares. ¡Después regresaré al bosque viviente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hirritando! ¡Ya es hora de volver! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ah! ¡Y ya ha vuelto! ¡Y se ha puesto! ¡Y además es muy pequeñito! ¡He vuelto al lugar al que pertenezco! ¡Gracias por vuestra ayuda, jóvenes guerreros! ¡Soy, cero, 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 cero! ¡Aceptad este regalo! ¡Usadlo cuando la oscuridad se interponga en vuestro camino! ¡Helos! ¡El colmillo del... algo! ¡El colmillo del viento! ¡Habéis salado de los que viviente! ¡Gracias! ¡Colmillo del viento! ¡Del aire! ¡Tenemos el del agua y el del aire! ¡Faltan fuego y tierra! ¡Ahora dormiré hasta que las heridas que Heine ha infringido cicatricen! ¡Pues tienes el tronco hecho agujeros! ¡Dormiré ante... 10.000 años! ¡Y nadie podrá entrar en el bosque hasta que vuelva a despertar! ¡Jóvenes aventureros! ¡No es coincidente que este continente flotante fuese creado hace mil años, cuando la oscuridad se tragó al mundo! ¡Ni tampoco es casualidad que hayáis sido elegidos guerreros de la luz mil años más tarde! ¡Escuchadme! ¡Debéis abandonar este continente! ¡Claro, hombre! ¡Dirigiros al mundo de la oscuridad! ¡De la superficie! ¿El mundo de la superficie? ¡Debéis apresuraros! ¡Si no vais ahora, tendréis que esperar otros mil años hasta que podáis volver! ¡Porque... ¡Adiós y buena suerte! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Espera, espera, espera! ¡Guarda, la tuya! ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué asco! ¡Por fin! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Lo dejamos aquí! ¡Lo dejamos por aquí! ¡Un saludo a todos! ¡Y ya está! ¡La próxima! ¡La próxima!